Se encuentra un hombre fiel Orando a Dios Postrado en el altar Hoy de mañana El templo está vacío Y nadie le acompaña Orando está en sus labios Por las almas No le importa el dolor De sus rodillas Sus ojos no se cansan De llorar Su rostro es humilde Refleja santidad Lo cubre con sus alas El ángel de mi hogar Ese hombre es mi paso Me fortalece en su oración Si estoy enfermo Si estoy enfermo Me da aliento Por la palabra De Jesús Y caminando A medianoche Venciendo el frío Y la tempestad Acu de pronto Al llamado Amado De algún Necesitado Los que sembraron Con lágrimas Con nuevos hijos Segarán Irán dando Y llorando El que lleva La preciosa Seguirán Más volverá A venir Con regocijo Trayendo Sus cabellos Sus cabellos El ejemplo De amor Y de bondad Y amado Con Cristo A predicar Si algunos Comprendieran Que los pases El pastor Serían obedientes Los servos Del Señor Al lado Del pastor A una mujer Que las buenas Y las malas Te acompaña Como una buena sierva Del Señor Allí está Y no importa Lo que pase Consuelos Y sólo quiero Agradecer A usted Pastor Y a ella También Por ser tan Fieles Al Señor Y a nosotros De bendición Sé que las gracias No bastará Más el Señor Se los pagará Allá en el cielo Podrá llevar Muchas coronas A mi Señor A la iglesia A la iglesia Síl